El que fuera internacional con España y jugador del Atlético de Madrid durante las dos últimas temporadas, Mariano Pernia quiere sentirse de nuevo futbolista y para ello trabaja cada mañana en solitario por si algún club quiere llamarle. Pernia quiere demostrar que está muy bien y que puede rendir al máximo nivel después de aquel grave accidente que momentáneamente le apartó de la alta competición. El hispano-argentino compartió una sesión de entrenamientos junto a Iñaki Cano. ¿Cómo estás Mariano? Bien, bien. Entrenando solo un poco para no perder ritmo ya que todos los equipos están de pretemporada y bueno, consciente de que la cosa está complicada pero sin bajar los brazos. Ya, lo que pasa es que un tipo que vuelvo a decirlo así internacional no va a jugar en segunda. No, no hay problema, no hay problema. Estamos abiertos a todo. No se van a caer los anillos por jugar. ¿Tú jugarías en la liga adelante? Sí, claro que sí. Ya lo hice el primer año que vine a España. Jugué seis meses en Primera División con el Recre. La liga BBVA. BBVA. Y tuve ofertas de la liga adelante pero sin embargo quise seguir un año más en el recreativo que se habían portado muy bien conmigo y seguí un año más en BBVA y ahora mismo no tendría problemas por volver a esa liga. El Getafe se ha portado bien contigo. La verdad que Getafe se portó más que bien. Me prestó las instalaciones que no es nada poco, para nada es poco. Ya es un montón y bueno, ahí estamos trabajando todos los días en el gimnasio y en los campos que han mejorado muchísimo desde la época que yo estuve. ¿Estás preparado para machacarte conmigo? Vamos. Yo voy de calle, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Voy a ver si te aguanto. Yo me cambié para ver si te puedo aguantar. Yo, baja un poco el ritmo. Tío, porque mira yo cómo tengo entre la cabeza y la barriga. No, pero estás bien, ¿eh? Ya llevamos 45 minutos. Sí, 45 leches. Tío, yo no puedo más. Bueno, para, para. Paramos un rato. Conversamos un rato más. ¡Joder! ¡Ay, macho! Estira tú mientras hablo, que si yo estiro me rompo. Estira tú. ¿Tú quedaste bien del accidente? ¿Estás bien? ¿Estás de coco bien, de piernas bien, de cuerpo bien, para poder jugar? Sí, gracias a Dios, sí. De coco creo que estoy hasta mejor que antes del accidente, porque me tomaba mucho a la tremenda todo. Y ahora mismo, ya de poder disfrutar de un día como hoy, entrenando, ya me reconforto un montón. Bueno, ponte que estiremos un poco. Vamos, tómate ahí, yo te estiro un poco. Las ilusiones tuyas ahora es simplemente volver a jugar. Sí, simplemente volver a ser importante en un equipo, poder sumar para lograr objetivos que tenga el equipo donde pueda firmar. Y ayudar en todo, en todo lo que pueda. Ese es el primer objetivo deportivo. Cada mañana la misma historia para Pernía. Mientras la soledad es su única compañera, él espera con ilusión una llamada que le devuelva a la Liga adelante. Y si puede ser, a la máxima categoría. La Liga BBVA. Bueno, pues nada Mariano, vamos a machacarnos otro poquito. Una pasadita más. Si ves que me quedo, tú sigues a lo tuyo, ¿vale? Muy bien. Yo me quedaré seguramente. Vamos. Y si no, tiempo al tiempo. Ya verás como yo, en cuanto se pegue la carrera.